Si eres amante del té, te contamos los tipos que existen, así como sus propiedades que benefician a tu organismo. El té verde es rico en minerales, te aporta vitaminas A, C y E, te ayuda a reducir el estrés y estimula el sistema inmune. Además, te ayudará a fortalecer la memoria. Pero si quieres bajar de peso, este té te ayudará a eliminar lo que no necesitas. No es recomendable para personas embarazadas o con hipertensión. El té negro contiene polifenoles, componentes naturales que ayudan a proteger a las células de la oxidación. Mejora la circulación sanguínea, protege al corazón y estimula el sistema inmunológico. Si te cuesta trabajo estar concentrado, el té negro será tu mejor aliado. Te mantendrá en alerta y concentrado. El té azul o conocido como el dragón negro tiene un sabor parecido al té verde y el té rojo, por su proceso de semi-fermentación. Si buscas bajar de peso de una forma natural, este té te ayudará. Sus propiedades aceleran el metabolismo quemando grasa. Además, cuida el sistema cardiovascular, fortalece los huesos, limpia las arterias y mejora la circulación. Un gran activador de energía es el té blanco. Es altamente antioxidante. También fortalece la producción de elastina y colágeno. El té blanco estimula la función hepática cuidando y protegiendo al hígado y hace lucir tu piel y cabello muy sanos.